Personal del Ejército Mexicano aseguró tres laboratorios clandestinos para la elaboración de droga sintética en Badiraguato, Cozalá y Elota. La Sedena informó que fueron localizados derivado de la planeación y los trabajos de inteligencia para detectar organizaciones criminales con presencia en esa entidad y la localización de laboratorios empleados para la fabricación de droga sintética. El 3 de junio encontraron uno en las inmediaciones del poblado Sollatita, municipio de Badiraguato, ahí aseguraron 34 bidones de plástico con 945 litros de sustancias químicas desconocidas, cuatro sacos de 25 kilogramos cada uno, con la leyenda cloruro de calción hidro 94-97%, dos tambos metálicos con capacidad de 200 litros, con la leyenda benzina y coal, con sustancias químicas desconocidas y dos reactores para síntesis orgánica. El 4 de junio localizaron otro en el poblado del Calafate y Pucha, del municipio de Cozalá. En ese lugar aseguraron 50 tanques de gas LP, 34 bidones de plástico con 1700 litros de sustancias químicas desconocidas, ocho destiladores de acero inoxidable, ocho bultos de 20 kilogramos cada uno de sosa cáustica, seis reactores para síntesis orgánica con capacidad de 200 litros y cinco tinas con capacidad de 300 litros, con la leyenda ácido glucónico barra fosfato de potasio barra metil sin amaldiído, tres tinas con aproximadamente 360 kilogramos de una sustancia granulosa con características propias de la metanfetamina. El mismo día, en localizaron el tercer laboratorio en el poblado Chirimole, municipio de Lota. En el lugar había 10 tanques de gas LP con capacidad de 30 litros, cinco tambos metálicos con capacidad de 200 litros, tres bidones con capacidad de 40 litros, con la leyenda ácido sulfúrico, dos tinajas con capacidad de 500 litros y uno tina con capacidad de 10 litros.